Bien, muchísimas gracias compañeros, nos hemos desplazado a las instalaciones del Hospital El Tórax. A continuación, les vamos a hacer un breve recorrido, o estamos ubicados aquí en uno de los edificios donde se ha asegurado aquí por personal del Hospital El Tórax, que sería el lugar donde se internarían a los posibles contagiados por el coronavirus, una vez que esta terrible enfermedad ingresara a Honduras, como es el pronóstico, esperamos al final que no, pero como es el pronóstico que en algún momento se pueda presentar el primer caso. Pues bien, estas son las instalaciones donde se estaría atendiendo a esos pacientes. Como pueden ustedes observar en estas imágenes, son edificios que no cuentan con las condiciones, realmente son edificios antiguos. Y hablamos de una enfermedad con un alto grado de, bueno, que es muy contagiosa, que viaja por el aire, al igual que le hace una gripe, pero esta sabemos que tiene un grado de letalidad pues mucho más alto. Y como ustedes pueden apreciar aquí en imágenes, estas son oficinas administrativas. Este es un edificio plenamente administrativo que, por cierto, se encuentra en bastantes malas condiciones, podríamos decir, como para albergar una emergencia de esta índole. Es, pues, lamentable, pero este es los señalamientos que se están haciendo de parte de los trabajadores del hospital El Tórax. Aquí podemos ver edificio incluso que se encuentra, pues, casi en total abandono. Está bastante sucio, pues, no cuenta en muchos salones con aire acondicionado. Su sistema de ventilación, pues, es normal, con unas celosías normales. No vemos un grado de que se pueda realmente mantener aislado a un paciente con esta enfermedad, pues, que como les reitero, es muy contagiosa. Es un edificio común y corriente que, por cierto, se encuentra en estado prácticamente de abandono. Bueno, aquí en estas paredes podemos apreciar incluso marcas de las goteras. Quiere decir que este techo no está tampoco en buenas condiciones. Además, bueno, aquí pueden apreciar en esta oficina cómo está funcionando como un archivo, como una bodega, cualquier cantidad de material que se guarda acá. Y estas son las instalaciones donde se piensa venir a internar a los pacientes del coronavirus. Es por eso que nos hemos desplazado aquí a las instalaciones del Hospital Ectorax atendiendo esta denuncia de parte de los empleados. Porque estas instalaciones, pues, no son, no son, pues, no hay que ser un experto en medicina, pero no son las adecuadas para poder, pues, tomar cargo aquí, tomar cuidado de una emergencia como la que presentaría una vez que aparezca el primer caso de coronavirus en el país. Compañeros, estas elocuentes imágenes se las dejo para su criterio. Igual que el público, esto, pues, es lo que se nos ha brindado como información de parte de los empleados del Hospital Ectorax. Con este informe, retorno con ustedes a Estudios. Increíble, la situación calamitosa en que se encuentran las instalaciones de estos centros hospitalarios, ya, pues, previo al ingreso a nuestro país, porque ya los expertos han...